En el primer tiempo, le hacen la falta y se ríe, como diciendo, así no puedo jugar. ¿Cómo está, Maxi? Un gusto. ¿Qué tal? Perdón por interrumpir. No, 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 por favor. Hiciste el partido de Alianza. ¿Qué te deja Alianza de cara al Clásico luego de enfrentar, ganarle a Municipal y ser líder absoluto del torneo? ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Un gusto estar con Elo, como siempre, los sábados. Y con todos los amigos que nos acompañan a través de la pantalla de Gol Perú. ¿Qué me deja este triunfo de Alianza? Primero, una racha positiva. Tres triunfos consecutivos de Alianza. Eso es importante de cara al Clásico, ¿no? De cara a cómo llega el miércoles. Después, primero en la fase 2 y segundo en el acumulado. Es tal vez el mejor momento de Alianza en el año. Y eso es importante. Y si Elo hablaba de una Novik dependencia en Universitario Deportes... Me vas a hablar de una barco de dependencia de Alianza. Sí, creo que hay cierto... No sé si tanto como la U. No sé si tanto como la U. Pero sí necesita mucho de barcos. Después ha tenido buenos pasajes Jairo Concha. Defensivamente está bien. Es ordenado. Alianza es un equipo muy ordenado defensivamente. En mitad de cancha para adelante... Necesita demasiado de barcos. No sé si tanto como la U de Novik. Pero sí son dos futbolistas que seguramente el miércoles... Me imagino a Bustos pensando en cómo neutralizar... Hoy sentado, cómo voy a neutralizar a Novik. Y me imagino a comiso cómo neutralizo a barcos. O sea, me parece que pasa por ahí el estudio del rival. Sí, es verdad. Creo que Bustos tiene que ver el accionar de Beltrán. Como muy bien decía cuando hizo muy buena marca, agresivo. Claro. Beltrán no es que fue y le metió un par de patadas. No. Lo comentó. Y sabe también que Novik se sale rápido. Se aburre. Se molesta rápido. Se aburre en la fricción. Eso es algo que ha cambiado él. Él antes no tenía tan poca paciencia, digamos. Ah, no te creas. Antes era más paciente. Sí, capaz que... Con los 30 uno se vuelve un poco menos paciente. Tú sabes que yo ya pasado los 40 también ya intuyo las cosas. Simplemente abren el mito. Y de paciencia... Vamos.